Bueno, qué gusto recibir a nuestra casa nuevamente, el embajador británico en el Uruguay, Ian Dady. Bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros nuevamente. Bueno, gracias por invitarme y gracias por el té. No, por favor, gracias a vos. Normalmente nosotros invitamos el desayuno y ahora trajo él todo el desayuno, qué increíble. Te íbamos a esperar con un chivito, ¿sabés? A las 11 de la mañana es un poco temprano para mí. Está bien, está bien. Bueno, ya pasaron ya casi cuatro años de tu estadía aquí en nuestro país. Ya se viene un nuevo destino. Si vamos a hacer un balance de lo que fueron estos cuatro años, ¿qué diríamos? Bueno, sí, es verdad, estoy saliendo de Uruguay, termino mi puesto. Es una pena salir de Uruguay, pero como puesto de embajador normalmente son cuatro años, así que siempre era inevitable que algún día tengo que salir. Así que después de casi cuatro años, sí, me siento muy a gusto en Uruguay, muy cómodo, muy bien recibido. Tengo muchos buenos recuerdos, así que salgo un poco triste, pero con buenos recuerdos. Se te nota, ¿eh? La última vez que te tuvimos acá en la mesa, ya hace un tiempo, ya hace más de un año. Sí, sí. Tenías una felicidad justamente por estar en nuestro país. Y hoy se te nota con esa congoja, ¿no? Bueno, sí, estamos viviendo en un momento difícil en el mundo también, incluyendo en mi país, así que sí, es un poco, un tiempo un poco ansioso al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué destino te toca, sabes ya? Bueno, yo voy a volver a Londres, al capital. Volvés a Londres. Sí, normalmente es la obligación. O sea, son determinados años afuera, después de vuelta a Londres. Sí, normalmente es así, cuatro, cinco años al exterior y de vuelta a la capital. Cuando te pregunten por Uruguay. Claro, porque uno se va con un diagnóstico, llega con un preconcepto y después lo vive el país. Sí. Y después empieza a conocer a la gente. Lo bueno y lo malo que te llevas de Uruguay. Sí, es muy diferente ser turista y vivir en un país, ¿no? O sea, yo conocí antes un poco de Montevideo, o sea, Colonia, pero el país entero, no, nada. Y hay muchos ingleses que no entienden lo que es Uruguay. O sea, tienen algunas imágenes clásicas, ¿no? Del fútbol, del lesado, del gaucho, pero lo demás, el interior, las playas, el vino, los bodegas, la comida. O sea, eso fue muy lindo explorar durante cuatro años, ¿no? O sea, que vas a recomendar. Pueden ir a Uruguay, que hay buenas playas, buena comida, buena gente. ¿Te llevas esa impresión? Sí, sí. Y, bueno, siempre bien recibido en el país. Y los uruguayos les gusta hablar con los extranjeros, ¿no? Les gusta conocer lo que está pasando en otros países también. Así que hay mucho para describir, ¿no? No solamente en Montevideo, sino también al interior, ¿no? Al campo. Claro. ¿Cómo es el relacionamiento entre el Reino Unido y Uruguay? Bueno, es una relación, o sea, histórica, larga. Todos los uruguayos saben de la historia del anglo y de la carne y del corned beef, ¿no? Hay muchos británicos que no entienden que Fray Ventos, por ejemplo, es un pueblo de Uruguay. Así que una parte de mi trabajo es explicar a los británicos lo que es Uruguay y las relaciones que tenemos. Hoy en día, bueno, Uruguay sigue exportando la carne, muchos productos agropecuarios al Reino Unido. Y tenemos muchas visitas también. Uruguay está, bueno, un destino buscado hoy en día para los turistas que buscan algo un poco distinto, ¿no? De dos semanas de playa en España. O sea, si quieren conocer otra parte del mundo, lo que ofrece Uruguay es como estancia, las playas, los poderes, algo un poco distinto. Así que, en mi opinión, las relaciones bilaterales andan muy bien. Hoy estamos de cumpleaños, de festejos. Sí. Pero un festejo particular, distinto. Sí. Hoy es los cumpleaños de la Reina. Así que oficialmente ella cumple 94 años. Normalmente tendríamos una gran fiesta en Uruguay para festejar los cumpleaños, que es nuestro día nacional. Pero, bueno, por el tema de la cuarentena y el virus no podemos. Así que estamos celebrando en forma virtual esta noche en las redes a las 19 horas. Y, bueno, es un momento para reconocer su trabajo, ¿no? O sea, una mujer de 94 años y hay mucho cariño por ella. ¿Y cómo va a ser esa celebración? ¿Ya hay un protocolo para hacer? ¿Cómo lo hacen? Sí. Normalmente hay un gran desfile en Londres. Normalmente es el fin de semana. Pero este año fue suspendido por el tema del coronavirus. Así que muchas embajadas están celebrando en forma virtual. Y, bueno, nos gustaría reconocer su trabajo a través de muchísimos años. Es impresionante una mujer que tiene 94 años que sigue trabajando, ¿no? ¿Cómo viene transitando el Reino Unido con esta pandemia? Bueno, sí, la pandemia nos tocó fuerte. Empezó en la mitad de marzo. O sea, capaz que dos semanas después de Italia y España. Tuvimos, bueno, muchos fallecidos. También, bueno, el brote tocó muy fuerte en los residenciales, los geriátricos. Claro. Ahora, por suerte, los casos están bajando, como en Uruguay, tanto en Europa. Así que estamos abriendo la sociedad, la economía, pero del estilo muy paulatinamente, ¿no? O sea, tratando de evitar un segundo brote, que es la preocupación que tienen todos los gobiernos hoy en día, ¿no? Y aquí en Uruguay, ¿cómo lo has vivido tú? O sea, durante la pandemia, bueno, muy bien. Así que felicitaciones a Uruguay, chapeau al gobierno por la manera de controlar la situación, manejarlo. Es impresionante. Como respondió el pueblo uruguayo también al gobierno, respetando las normas, los consejos. Así que, no, me siento ahora, o sea, en uno de los lugares más seguros en el mundo, en Uruguay. Y, obviamente, estamos un poco preocupados, como todo lo demás, lo que va a pasar en los países vecinos. Ojalá que, bueno, los casos sigan bajando en esa región. Pero el 13 de marzo, cuando llegaron los primeros casos, vos estabas acá en el país, y se venía todo eso por delante, ¿te pusiste nervioso? Dijiste, un lugar chico, muy concentrado, Montevideo, puede ser un lugar de foco grande, y te fuiste sorprendiendo por la acción rápida del gobierno, y nunca con cuarentena obligatoria, sí con responsabilidad social, mucho del uruguayo. ¿Y los números de hoy, dos meses y medio después? Sí, sí. Sí, es verdad, o sea, en mitad de marzo, sí, estuvimos muy preocupados. Y, al mismo tiempo, tuvimos varios turistas, o sea, estamos hablando de cientos de turistas británicos parados en los cruceros, ¿no? Así que eso fue un gran problema para nosotros. Así que, gracias a Uruguay por ayudarnos con esa repatriación, que no fue una tarea fácil para nada, incluyendo con ese buque de Greg Mortimer. Así que, al mismo tiempo, tratando de proteger mi equipo, cuidar a mi equipo, y ayudar a los turistas parados en el país. Así que, una situación muy compleja, pero lo superamos, y estoy muy agradecido a la Cancillería por la ayuda que nos dio por el tema de repatriación. ¿Qué importancia ha sido para ti también, y para la embajada británica, el tema del uso de las redes sociales? Porque, como que acercaba aún más al embajador, ¿no? Porque uno podía comunicarse directamente con él, podía transmitir lo que estaba pasando en la embajada, las actividades que venían realizando. ¿Qué ha significado para ti el uso de las redes? Bueno, yo creo que hoy en día es fundamental, ¿no? O sea, si querés alcanzar el público, todo el público, no solamente los élites o la burbuja diplomática, hay que usar las redes y hay que tratar de formar alianzas, vínculos. Y también, durante la crisis, fue una manera de explicar a los británicos lo que estaba pasando en el país, y también a los uruguayos, o sea, la forma en la que estamos trabajando. O sea, hace poco hemos anunciado 90 millones de dólares para proyectos en Uruguay. Así que, perdón, 90 mil dólares, hay una diferencia. Si querés, mandalo 90. Perdón, el gobierno me manda. 90 mil dólares para proyectos en Uruguay para enfrentar el COVID-19. Así que las redes es una forma de conectarse con otro público. Claro. ¿Adquiriste una mascota bella? Sí, tenemos una perra, Bella. Este es Carmelo, es uruguay. Va a volver a Inglaterra con nosotros. Ah, sí, se va a conocer. Ahí la estamos viendo, mirá. Sí, bueno. Ay, qué... Sí, es mi nena. Sí, nena. ¿Qué raza es? Es Coli, ¿no? Es un Golden. Ah, un Golden, ahí está. ¿Y cuándo tienen previsto viajar? ¿Cómo manejas esto de salir? ¿Qué hablas con Cancillería? ¿Qué plazos le dan? ¿Cómo sería hoy viajar directo a tu país? Bueno, no es fácil, así que estamos esperando lo que va a pasar con los vuelos. Es entendible que cada país quiere proteger sus fronteras. Estamos haciendo lo mismo en Inglaterra, así que para evitar un segundo brote, ¿no? Así que, bueno, desgraciadamente tengo que terminar mi puesto el fin de julio, así que vamos a ver lo que pasa en la próxima semana, si hay vuelos o si hay una forma de salir. Si tengo que quedarme algunas semanas más, o sea, no me quejo. Sin problema. Nosotros estamos agradecidos, además, que hayas traído este té y, bueno, y esos escones. ¿Qué significa para un británico el té? Bueno, es como el mate nuestro, ¿no? O sea, el té es siempre algo que tomo durante el día. Yo, desde las 8 de la mañana hasta muy tarde. Sí, es, bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y los iconos, bueno, es como parte de la merienda que uno acompaña con el té. Y, bueno, nada más que eso, nuestro mate. Claro. Eso es tu mate. Y hablando, porque dijiste nuestro mate, lo incorporaste. ¿Tomaste mate? Sí, pero, bueno, tengo que admitir que no es mi gusto, ¿no? O sea, yo crecí con té. Claro. Así que para cambiar ese gusto es un poco, sí, difícil. Y qué otra, además del chivito, ¿qué otros platos te han gustado de nuestro país? Y si has preparado alguno. Sí, bueno, la carne tiene fama, obviamente. Y, bueno, el chivito. El otro día yo tratando de hacerme un buen milaneser. Y, bueno, la pregunta es si es una milaneser de carne o de pollo. Así que recibí muchos comentarios sobre eso. Sí, claro. Sí, además, el vino uruguayo para mí fue una sorpresa. ¿Verdad? Y hoy en día están exportando vinos uruguayos al Reino Unido. La última vez que yo estuve en Inglaterra, yo fui a un supermercado y vi el vino de la semana, un uruguayo, un Tannat. Así que es lindo ver nuevos productos también, ¿no? De la gastronomía. Sí, sí, y sobre todo reconocer y decir, hey, yo estoy en... ¿No te vas a animar a traer una, ahora que está de moda, una filial del Tottenham acá, Uruguay? Bueno, me encantaría ver... Viste que el Montevideo City Torque puso su pataca en el Uruguay. Sí, o sea... Sartori dijo que quiere con el Sunderland que está ahí. Sí. Bueno, en mi opinión es una buena inversión, ¿no? O sea, los clubes británicos desarrollando, bueno, una semillera, ¿no? Para los clubes en Inglaterra. Bueno, en Uruguay hay muchos futboleros, ¿no? Así que, sí, me gustaría que Tottenham hace lo mismo como Manchester City con el Turquía. ¿Y cuál es el clásico con el Tottenham? ¿Cuál es el...? Arsenal. Arsenal. Donde juega Torreira. Torreira. Sí. Ajá. ¿Y vivís con mucha pasión? Por ejemplo, ¿un clásico? Sí, bueno, es como Peñarol Nacional acá, ¿no? O sea, es el clásico de Londres. ¿De quién te hiciste acá? Bueno, no quiero meterme en... Claro, me quedan días. ¿Para qué trae este tema, Fede? Cuando se vaya. Ahí dice. Pero está bien, no nos digas, pero te llevas una preferencia... Bueno, no puedo meterme en temas domésticos. Hay que hacer políticamente correcto. ¿Ya hay idea de que comience el fútbol británico ahora? Sí, el 17, ¿no? ¿Ya hay fecha? Sí, sí. Así que están volviendo a los partidos. Pero, bueno, sin público. Obviamente. O sea, es el primer paso. 17 ahora de junio. Sí, sí, la semana que viene. Sí, la semana que viene. Sin público. O sea, están, bueno, soltando los lazos palatinamente. Pero, bueno, en mi opinión no es lo mismo ver un partido sin público. Pero, bueno, es un buen paso para adelante. Para adelante. Y, ah, me quedó una duda con algo que dijiste en el pasar. ¿Te llevas la impresión del Uruguay? ¿Qué es mejor? ¿Para vivir o como turista? No, yo creo que para vivir. O sea, una cosa es pasear por un país, otra cosa es vivir. Y realmente conocerlo profundo, ¿no? Y, bueno, Uruguay me ofrece mucha seguridad, ¿no? Siempre me siento a gusto en el país, incluyendo en el campo, en el interior. Y, bueno, hay cosas que no se puede ver si sos un turista. O sea, por ejemplo, yo fui en marzo a Patria Gauche, ¿no? Y desfilamos en el desfile, o sea, montando cobayos. O sea, ese tipo de experiencia, como turista no tenemos... No la sentís. No, claro. Hay varios ingleses ya viviendo en nuestro país. ¿Cuántos hay? ¿Se sabe una cantidad? Sí, bueno, hay muchos anglo-uruguayos, ¿no? O sea, descendientes, la mayoría de la tercera, cuarta generación. O sea, ingleses que tienen pasaporte en mano, no estamos hablando de... No sabemos exactamente, pero casi mil personas. O sea, no muchos, pero ahora Uruguay, cada año es un poco más en el mapa, ¿no? O sea, algunos que quieren salir de Europa y tener otra experiencia, ¿no? ¿Cómo está viviendo el Reino Unido? Ahora en el medio, obviamente, de esta salida de la pandemia, pero con la salida de la Unión Europea por el Brexit. Bueno, ya hemos salido de la Unión Europea, fin de enero, así que no somos más miembros de la Unión Europea. Lo que tenemos para este año, que va a ser un desafío, porque al mismo tiempo que estamos manejando el COVID-19, es negociar nuestra próxima relación con los europeos. Así que el gobierno está haciendo en forma virtual y la idea es terminar las negociaciones el fin de este año. Pero a partir de ahora, no somos más miembros de la Unión Europea y tenemos la libertad de negociar nuestros propios acuerdos de libre comercio. Y desafíos personales propios, ¿cuáles serían? Uf, para el futuro, o sea, uf, hay mucho. Bueno, mantener el español, mejorar el español. Para mí, hace 10 años que no viví en Inglaterra. Así que volver a mi capital, bueno, tengo que acostumbrarme a nuevo de la vida británica. Y a nivel personal, también, bueno, tengo que orientar mi perspectiva y conocer mi familia en Inglaterra. Tengo tres sobrinas chiquitas que casi no conozco, así que eso es lo que quiero volver a hacer. Qué lindo. Va a ser una linda etapa también. Sí. Por supuesto. Muy bien, Ian, Dadi. Placer enorme. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Pronto regreso. Esa es señal de que se abren las fronteras y es señal de que vamos saliendo de esta pandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir este momento. No, bueno, gracias por recibirme, ¿no? Buen regreso. Ya sea de visita, claro, ya sea de visita o si volvés a quedarte, te esperamos acá. Bueno, te llamo. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a ver, a ver, ¿qué pasó? Un huérfano de su tierra. Y si no sabés vos...